Música Desde Moverse también, una de las actividades que realizamos es brindar capacitaciones, instancias de sensibilización, de formación, de capacitación en temas de responsabilidad social y este año quisimos asumir un desafío muy importante para nosotros que fue el de realizar el primer foro regional de responsabilidad social empresaria ya que acá en Rosario nunca se hizo un evento de tal magnitud en esta temática. Entonces el objetivo es este, que sea un espacio de difusión, de formación, de encuentro entre empresarios, profesionales y demás públicos interesados en la temática para debatir sobre estos temas. El foro lo vamos a realizar el día 29 de junio en la Bolsa de Comercio de Rosario. Invitamos a todos los empresarios, organizaciones del tercer sector, sector gubernamental, académicos, estudiantes, que estén interesados en la temática, que se acerquen y participen de este evento. Las temáticas que vamos a abordar en el foro es la de liderazgos sustentables, liderazgos responsables, inclusión social, negocios inclusivos, también qué pueden hacer los empresarios o cómo se puede combatir la corrupción desde las empresas. Y por la tarde vamos a tener un espacio donde con distintas mesas, con temas específicos, donde los asistentes van a poder optar en qué mesa quieren participar, con distintos temas. Un tema de consumo responsable, inclusión social, voluntariado corporativo, etc. Donde, bueno, de acuerdo a los intereses, cada uno se acerca a esa temática y puede consultar con la persona que está a cargo de la mesa, evacuar dudas respecto de esos temas. Un panel muy interesante va a ser el panel de negocios inclusivos, donde van a participar Paula Cardenón, que es de Ayoca, Silvia Flores de la cooperativa La Juanita, también Bea Pelissari de La Ustina, y ese panel lo va a moderar Ana Stenzoro, que es de la Universidad Torcuato de Itela. También vamos a tener un panel con gerentes de responsabilidad social empresaria de tres empresas de nuestra región, que nos van a compartir cómo enfrentan ellos los desafíos y las problemáticas a la hora de gestionar la RCE en sus empresas. Ahí van a participar Taira Peña, de Grupo Telefe, Elsa Zorrilla, de CESA Select, y Carlos Bacaro, de Ascindar. También vamos a contar con la participación de Luis Sula, que es el director ejecutivo del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria. Él nos va a brindar una conferencia de cómo pueden las pymes, y si es posible, aplicar la RCE en las pymes. Y también va a estar disponible a la tarde, en estas mesas que comentábamos, brindando un taller de cómo las empresas pueden relevar unos indicadores de responsabilidad social. La idea es que cualquier interesado en la temática se pueda acercar, sea empresario, sea responsable de estos temas, de la gestión de estos temas dentro de una empresa, sea emprendedor, sea estudiante de los últimos años y esté realizando su tesis o le interese la temática, sea profesor o profesional que está vinculado de alguna forma. La idea es que sea un espacio de encuentro y de intercambio, además de escuchar que se pueda generar un vínculo. La idea es que sea un espacio no sólo para los rosarinos, sino que le hemos puesto foro regional porque queremos que participen los empresarios de toda la región, que vengan de toda la provincia y de los alrededores de Rosario para formarse en esta temática. No ha habido en Rosario un foro de estas características, sí nosotros hemos participado en Mendoza del foro Valos, del encuentro nacional de RCE que organizó la red argentina de RCE el año pasado también en Mendoza, pero acá a nivel regional es la primera instancia y están todos invitados a participar. Para ello nos hemos comunicado con muchas cámaras en distintos lugares de la región para que colaboren con nosotros en la difusión. Mendoza del foro Valos